Contigo Puebla, una revista para formar criterios. Aquí estamos contigo Puebla punto MX, soy Luis Fernando Soto, muchas gracias por recibirnos una vez más a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. En las tres redes sociales nos encuentras bien fácil como Contigo Puebla. Además, cada mediodía estamos contigo Atlixco a través de STV en el canal veinticinco de Teleweb. Este jueves nos trasladamos hasta Cañada Morelos, a este municipio de del 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 oeste del estado pegadito aquí a Veracruz, donde regresamos con mucho gusto para escuchar, para conocer los avances que en materia de obra pública, desarrollo social, los distintos rubros que una administración municipal debe cubrir. En esta ocasión con la presidenta municipal María de Lourdes Carrera Carrera, quien cumple su primer año de gobierno de la segunda administración municipal después de la reelección que ganó aquí en este municipio. Un municipio entrañable, sin duda alguna, para muchísimos poblanos que nos están viendo tal vez en el exterior y para que puedan ver en esta ocasión desde el mismísimo Zócalo de de Cañada Morelos, aquí en el kiosco, junto a la parroquia, en una plaza recientemente remodelada, entre otras muchas obras públicas que se han realizado en esta demarcación, a pesar de las dificultades económicas que han pasado la gran mayoría de los municipios del país, debido a recortes presupuestales. Y sin más preámbulos, agradezco mucho a María de Lourdes Carrera Carrera, presidenta municipal, que nos recibe esta mañana aquí en su municipio. Buenos días. Sí, hola, muy buenos días. Pues antes que nada, bienvenido a a este municipio de Cañada Morelos. Gracias por su visita y de igual manera, pues, gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Para nosotros es un gusto, María de Lourdes, podernos trasladar hasta acá, no solamente porque nos salimos del estudio, sino porque también como medio de comunicación, pues, nos interesa mucho ir a palpar lo que está ocurriendo en otras localidades del estado, que de pronto, pues, no tenemos noticias, o a lo mejor teníamos noticias malas, y ahora nos encontramos con una realidad completamente distinta, incluso a la que pudimos encontrar hace un año cuando venimos por primera vez aquí a Cañada Morelos. Y María de Lourdes, pues, nos encontramos, para empezar, en una, decía yo, muy bonita, recién remodelada, plaza principal, aquí en Cañada Morelos, junto con la parroquia, aquí a un lado la presidencia municipal, el mercado municipal de este lado, y pues, en un ambiente muy bonito, entre árboles, entre fuentes, y en una inversión que yo supongo fue muy importante para el municipio. Sí, claro, de hecho, fue algo que, como sabrá, pues, es, estamos ahorita en una administración de reelección, la otra administración, pues, nos fue complicado, fueron solamente dos años, pero, pues, sí, encontramos un municipio con, con muchas deudas, con muchos problemas, y nos fue imposible hacer este tipo de obras de gran importancia, ya que, pues, nos enfocamos en drenaje, ampliación de luz, ahora sí, digamos, lo más necesario. Pero ahora, afortunadamente, con esta oportunidad que me dio nuevamente la gente de mi municipio de aquí de Cañada Morelos, pues, ya nos estamos igual enfocando en, en la visión de nuestro municipio, en la imagen, que es de, de gran importancia, este parque aquí del centro, el Parque Hidalgo, pues, era un parque que poca gente lo visitaba, sin en cambio ahora, pues, nos da gusto porque, pues, vienen familias completas, vienen jóvenes, traen a sus niños aquí a la área de juegos, y claro, vamos a seguir trabajando para que la gente nos siga visitando. De igual manera, pues, se, se genera más recurso, pues, venden un poco más las tiendas que están aquí alrededor, y pues, sí, ha sido una obra de, de gran importancia. Y es que yo creo que es importantísimo para cualquier gobierno municipal y para cualquier población, pues, ver espacios bonitos, ver espacios públicos donde las, las familias pueden convivir, un área de juegos para los niños, además de distintas mesas con sus sombrillas para que la gente, pues, venga a convivir aquí, se, 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 se pase un bonito, un bonito tiempo, pues, en la convivencia social y al lado de fuentes, con un corredor aquí, este, no sé cómo se llaman, un corredor de madera, que parece, pues, como una pérgola. La pérgola, ahí se ve, se me iba la palabra, un, un, una, creo yo que son las inversiones que la gente nota más, María de Lobordes, ¿no? Sí, efectivamente, sabemos que hay muchas necesidades, hablamos de, de drenaje, ampliación de red de agua potable, las electrificaciones, claro, lo valora las personas que lo necesitan, pero desafortunadamente son obras que, que no se ven. Exacto. Y a veces por eso dicen, pues, ¿qué ha hecho la presidenta? No ha hecho nada, pero, pues, realmente, este, pues, sí, nos enfocamos en las necesidades y ahorita, pues, en la imagen del, del municipio. María de Lobordes, un, un primer periodo de gobierno en el que hubo un conflicto electoral que no te permitió, pues, estar en el primer año, dos años, como bien decías, difíciles, en los cuales, pues, hubo que reestructurar la administración pública municipal, y ahora, en un segundo periodo, después de la reelección. ¿Cómo considerarías que ha avanzado el trabajo del gobierno municipal en estos últimos tres años? Sí, bueno, de hecho, este, ha sido un poco complicado, ya que, pues, gestiones sí tenemos muchas, pero, pues, no ha habido respuesta, solamente hemos estado ejecutando el recurso que llega al municipio, pero se nos complica, ya que desapareció el ramo veintitrés, que, pues, ese ramo servía para hacer mucho más obra, ahora solamente ejecuto lo que llega al municipio, y, pues, contamos con dieciocho comunidades y cuatro juntas auxiliares. Entonces, pues, sí se nos complica, porque las necesidades son demasiadas, y, pero, pues, ahí andamos haciéndonos pedacitos para que nos alcance el recurso. Y estamos hablando de que, entonces, yo, solamente llega un presupuesto federal, estatal, pero ya no hay la oportunidad que tenían ante los municipios, por ejemplo, de gestionar recursos extraordinarios para obras más importantes, por ejemplo, para completar una red de agua potable, para completar una electrificación en una comunidad, que eran obras de alto impacto y que realmente mejoraba mucho la calidad de vida de la población. Los municipios ya no tienen ese acceso. Sí, yo como municipio, ahora sí, como representante de mi municipio aquí de Cañada, Morelos, pues, hasta ahorita no, no he recibido ninguna obra extraordinaria que no sea, este, bueno, que sea fuera de, del recurso que llega al municipio. Gestiones, como lo repito, pues, tenemos muchas, pero, pues, desafortunadamente, pues, no hemos tenido respuesta. ¿Y es ante dependencias estatales o federales estas gestiones? Sí, tanto como estatales y federales. Y la respuesta regularmente debe ser, no hay recurso. Sí, pues, que no alcance el recurso y, pues, se nos complica porque aquí nos andamos haciendo pedacitos, como decimos, quien nos hace una obra, pues, ahí le decimos, pues, queremos que nos apoye acá, que nos apoye allá, y de esa manera es como hemos ido, este, sacando adelante el municipio. Respecto a las obras prioritarias, las necesidades básicas, hablábamos, por ejemplo, de agua potable y drenaje. Entre los trabajos que ha realizado el ayuntamiento, ¿cuáles destacarías, María de Lourdes? Principalmente el de la cabecera municipal, ya que aquí la cabecera municipal, pues, sufrimos mucho sobre el agua potable, entonces, este, pues, tenemos ahorita cinco pipas que distribuyen el agua, y sabemos que es insuficiente, porque aún así, pues, no dejamos lo suficiente a las familias, pero lo más importante es que en este tiempo que he estado gobernando el municipio, pues, llevamos perforando tres pozos, dos nos dieron negativo, afortunadamente ahorita el tercero, pues, nos dio positivo, no con lo suficiente, pero por lo menos para, sí, solventar a más personas con el agua. Con el agua, con el agua, estamos hablando de cuántos habitantes de la cabecera. De la cabecera estamos hablando de cuatro mil ciento ochenta habitantes. Es una comunidad importante. Y se había sufrido siempre del agua. Sí, ya se lleva tiempo, pero ahora estamos en un tiempo que se está sufriendo demasiado, porque a lo mejor si hablamos de diez años anteriores, era menos, o sea, había un poco de más agua, pero ahorita sí nos ha afectado, no tan solo en la cabecera municipal, sino también en algunas comunidades donde también les hacemos llegar, pues, el agua por medio de pipas. Y, como lo repito, es insuficiente, pero también se nos complica, ya que, pues, al mes pagamos aproximadamente ochenta mil pesos de, ahora sí, del agua. Del agua potable. Efectivamente, entonces, sí, sí se nos complica. Claro, no incluyendo, este, el diésel de las pipas, el pago de los choferes. Entonces, sí, son gastos muy fuertes. Son gastos que, lamentablemente, las administraciones municipales tienen que hacer para paliar de alguna u otra forma la necesidad. Pero entonces, ahí es cuando se necesitaría el apoyo de los gobiernos estatales y federales para, entonces, hacer una obra de alto impacto que resuelva el problema. Claro. Sí, de hecho, como les repito, gestiones tenemos, este, muchas gestiones, pero sabemos que pasamos tiempos difíciles, complicados en todos los aspectos, pero, pues, sí, estamos esperando una buena respuesta del gobierno del estado, del gobierno federal, que, pues, ya le toca a mi municipio, pues, una obra de gran impacto, ya que, pues, del recurso que me llega, pues, sería imposible hacerlo. Y, a pesar de eso, pues, estamos trabajando en ello. Ustedes, como administración, tienen, de alguna u otra forma, un análisis de cómo se podría resolver el problema del agua potable, por lo menos en la cabecera. Sí, el problema, ya tenemos un proyecto que se hizo, ahora sí, bueno, desafortunadamente sí es de un costo muy alto, el proyecto es de más de 135 millones de pesos, algo que no le llega al municipio ni al año, ese proyecto es cambiando toda la red de agua potable, absolutamente, porque, como le digo, este, son cosas que, pues, nos encontramos con que en la tubería, pues, hay muchísimas tomas clandestinas, pues, no se paga al corriente de toda la gente el agua, entonces, pues, es complicado, y, pero sí es un costo muy, muy alto, y, pues, es imposible. Todos esos proyectos, pues, los tenemos en gestión. 135 millones de pesos, pero, fíjate, haciendo una, un cálculo de buen cubero, este, rapidito, este, María de Lourdes Carrera, presidenta municipal, en realidad, no es tanto dinero, suena como que a mucho, pues, a gente de a pie como uno, le ha de sonar un, una, una, una cantidad inalcanzable, pero, pues, sabemos que se están invirtiendo en otros rubros, por ejemplo, en refinerías, en aeropuertos, que lamentablemente, pues, absorbe ese recurso y ya no llega a los municipios. Así es, efectivamente, eh, a lo mejor son obras, eh, para el gobierno federal de gran impacto para él, pero, pues, realmente se está olvidando de, donde hay más necesidad, este, principalmente, como le digo aquí, el agua potable, este, el, la red de drenaje, o sea, que es una, una prioridad, o algo principal aquí en mi municipio, pues, eh, la educación, como yo siempre he dicho, vamos a, a atacar la causa, porque a lo mejor ahorita darles dinero a los jóvenes, pues, con eso no se arregla, o sea, aquí el municipio, pues, estamos en un buen lugar para una, una universidad. Exactamente. Porque necesitamos que nuestros jóvenes se preparen, porque con darles dinero, pues, no vamos a acabar con esto, o sea, necesitamos que se preparen, pero desafortunadamente aquí en mi municipio, pues, la gente tiene que salir a otro lado, a Tecamachalco, Tehuacán, Ciudad Cerdán, y aunque tengan el interés de estudiar, de salir adelante, pero, pues, como padres de familia, luego no se tiene el recurso, y principal en este tiempo, que después de cuatro años, pues, los costos se han ido casi al doble, la canasta básica, todo está carísimo, entonces, pues, sí, es como, es muy complicado. Los jóvenes aquí en, en Cañada Morelos tienen la oportunidad de estudiar hasta el bachillerato. Hasta el bachillerato. Y, ¿se han, se han visto algún proyecto para poder atraer una, una institución de, de nivel superior? Sí, claro, de hecho, yo me, me acerqué, este, anteriormente a gobernación para que me apoyaran con, con esa gestión, dije, pues, lo que nos toque poner, pues, también, o sea, si nos toca poner el, el terreno, pues, como municipio, con, ahora sí, con todo el, el interés de hacerlo. Y es que, pues, como bien dices, María de Lourdes, si algo podemos dejarle a los jóvenes, pues, es educación, es conocimiento, para que puedan, entonces, enfrentar la vida, conocer el mundo, poderlo incluso hasta transformar, si es posible, con los conocimientos que tienen. Y este, este hecho de darle a los jóvenes becas, tú como presidenta municipal, como ciudadana de Cañada Morelos, ¿has visto que ha sido benéfico para los jóvenes? Porque nosotros, como periodistas, pues, hemos encontrado incluso experiencias no muy gratas, de, donde los jóvenes se pelean con las familias por ese dinero, a pesar de que las familias lo necesitan para la alimentación, termina habiendo división entre, entre las mismas familias por estas famosas becas. Sí, sí, claro, yo sé que, o como madre de familia, en su momento, pues, le llega el apoyo a, a nuestros hijos, y, pero, pues, no todos nuestros hijos son, son iguales, ¿no? Entonces, este, en su momento, pues, ya dice, bueno, pues, ya se compró un par de zapatos y le sirve, pero con eso no se determina. Porque a lo mejor anteriormente se recibía ese apoyo, pero lo recibía, este, la mamá. Y ya la mamá lo sabía distribuir. Exactamente. Pero ahora ese dinero, los hijos, pues, a lo mejor habrá hijos que sí, con gusto, mamá, hasta te comparto, ¿no? Aunque sea para el aceite, un champú, o no sé, lo que sea. Pero ahora no, ah, no, este es mío, y yo con esto puedo hacer esto, el otro. Celular. Y, exacto, y es complicado. Ahorita uno de los problemas graves, pues, es el, en los jóvenes, los que consumen la droga, el cristal, y, pues, desafortunadamente, muchos jóvenes, o mamás, que yo he escuchado aquí de mi municipio, me dicen, es complicado porque recibe su dinerito, pero, pues, cuando lo veo ya, este, están consumiendo el cristal, y, pues, apóyame para llevarlo a un anexo, y es triste ver a jóvenes de 15 años llevarlos a un anexo, porque, pues, esa no es la solución, esos lugares, pues, no son tan agradables. Entonces, pues, sí, es una situación muy complicada. Mira, María de Lourdes, hablamos de los anexos para jóvenes con problemas de adicciones, y hoy por la mañana, allá en Puebla, pues, tenemos la noticia de un joven que amaneció muerto en un anexo. Entonces, realmente, no les estamos ayudando, y sí, tenemos un problema grave de consumo de drogas duras en todo el estado, en todo el estado, en la capital del estado lo podemos ver, pero que es lamentable que, pues, haya llegado hasta Cañada Morelos, y eso, pues, me abre paso a otro tema, que es la seguridad pública. Hace un año que me tocó venir aquí a Cañada Morelos, María de Lourdes, pues, platicamos de cómo se había suprimido el problema del robo de trenes, y es que uno se mete a las redes sociales y busca Cañada de Morelos, lamentablemente, busca uno Cañada Morelos, y todavía sigue apareciendo, pues, esa, pues, esos años en los que realmente hubo aquí muchos problemas respecto al robo de trenes de Ferrosur, la carga, las mercancías que transportaban, y lo que hemos encontrado es que se acabaron esas noticias, se acabaron esos problemas, y vemos un problema de seguridad, más bien, vemos seguridad pública y un problema de inseguridad resuelto. ¿Cómo se logró, María de Lourdes? Sí, no fue fácil, fue complicado, pero pues, algo muy importante aquí en el municipio, pues, empezamos desde la policía municipal. Sabemos que, no voy a decir que estamos al cien por ciento, pero desde ahí se contrataron policías, y quienes veíamos que se desviaba un poquito, pues, con la pena, pues, porque desde ahí estaba el problema, anteriormente decían, es que la policía municipal está dentro de la delincuencia, entonces, pues, así cuando se va a acabar con esto. Y lo que hicimos fue eso, tenemos al frente una persona muy responsable, este, como director de seguridad pública, Melitón Carrera Negrete, él ha sido una una parte muy fundamental para para transformar lo que es la seguridad aquí en el municipio, es una persona muy responsable, y que está al pendiente en cada en cada situación que se presenta aquí en el municipio, pero también se recibió mucho apoyo aquí de la ciudadanía, hay unión aquí en este municipio, y en apoyo junto con todos, pues, se lograron grandes cosas, porque anteriormente eran cuatro, tres veces que se le había, se le abría el tren, y pues, ahorita no tenemos un robo, robo al tren, hay intentos, pero, pues, no se ha ha llevado, claro, también este Ferrosur, pues, tiene su su policía auxiliar, en ese aspecto, pues, igual hemos tenido apoyo de la policía estatal, entonces, este Guardia Nacional, se ha hecho un trabajo en conjunto, pero como lo decían, pues, anteriormente no se podía trabajar con policía municipal, porque, pues, les avisaban, o esto, el otro, sin en cambio ahora es diferente, de igual manera, pues, somos un gobierno que no solamente critica, sino también ayuda, yo he sido criticada en algún momento, porque, ¿por qué tienes trabajando esa persona? Si andaba en esto, andaba en el otro, pero yo creo que, pues, tenemos la oportunidad, o sea, todo ser humano tiene la oportunidad de cambiar, y es un orgullo ver a algunos compañeros que han cambiado, que se han enfocado en su trabajo, y que dicen, qué mejor que estar tranquilo, ¿no? Y no puedo decir que estamos en blanco, porque no falta, que pasan algunas cosas, pero por lo menos, pues, anteriormente eran, se robaban a la semana 10 carros, 12 carros, ahorita no tenemos, robo de autos, este, ¿qué es lo que pasa? Que luego, pues, pasa en otro municipio, y pues, ya por acá pasan a traer al municipio, pero afortunadamente ha sido poco el robo, mi policía municipal, pues, ha encontrado algunas unidades, cuando se ha llegado a dar, y pues, así hemos, hemos trabajado, tenemos mucha gestión, igual, conforme a seguridad, este, anteriormente el gobierno del estado, ahí sí nos apoyó con, con algunas armas, pero pasó una, una situación complicada aquí en el municipio, pero aún así no, no descansamos, conforme a las gestiones que se hicieron en, en seguridad, porque sí, en, en obra ha sido todo negativo, ahorita, conforme a seguridad, el municipio está señalado para que aquí se haga un, un cuartel de guardia nacional. Ah, mira. Entonces, pues, eso sí sería de, de gran ayuda. Claro, cuando a mí me lo, me lo comentaron, pues, dije, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque me piden, eh, dos hectáreas, eh, punto cuatro. Dije, no, pues, va a ser complicado, porque el, el terreno, pues, tiene que tener agua, drenaje. Accesos. Todo, o sea, de buena ubicación. Eh, nos habían comentado sobre un, un terreno que no lo iban a donar, pero después nos dijeron que ya no. Dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y sin recurso, pues, va a estar complicado. Pero dije, no puedo dejar ir ese, ese proyecto de gran importancia, porque es un cuartel donde van a llegar personas con familias, pues, es una grande rama económica para el municipio, y principalmente la seguridad, para generar más empleo, para que entren algunas empresas aquí a trabajar, porque esa ha sido la traba que me han puesto. Ah. Y, pues, ha sido complicado. Entonces, pues, la buena noticia ahorita aquí para el municipio es eso, que, que se va a hacer, ya está el, el trámite, y como municipio, pues, adquirimos ya el terreno de recursos propios del municipio, eh, para ese, para que se lleve a cabo la construcción de Guardia Nacional. Ya tenemos el terreno en conjunto con el Calvario, eh, ya que ellos, pues, este, había una deuda sobre el predial, y pues, ahí dijimos, pues, vamos a platicar, y pues, negociamos, negociamos en beneficio de mi municipio. Ustedes pagan el predial, y yo compro un terreno de los que ellos tienen, que ya no está en servicio, y pues, ahorita estamos en ese, en ese trámite. Ah, se oye, una muy buena noticia, sería un cuartel de carácter regional. Así es, con el puerto, eh, sí, sí, así nos comentaba el capitán, que es, eh, viene bien equipado. Muy equipado, o sea, es 2.4 hectáreas, pues, es, es, es un terreno grande, eh, y además, eh, vendrían, sin duda alguna, la necesidad de servicios, mayor comercio, es decir, una derrama económica, porque, pues, aquí vivirían, este, los, los integrantes de la Guardia Nacional, junto con sus familias, y pues, bueno, estaríamos hablando también, pues, de, de, de mayor derrama económica, como bien decías, pues, con eso, con esos salarios que se van a gastar acá. Así es, efectivamente, sí, es, es un logro muy, muy, muy grande, porque, eh, sí, me la pasé buscando terrenos, y me decían, pues, sí, te lo vendo, pero tres millones, este, cuatro millones, y como dicen, ah, es para el municipio. Exacto. Hay mucho dinero. Exacto. Entonces, este, pues, yo lo veía complicado, y dije, Dios mío, pero no puedo dejar esa, ese proyecto tan importante, pero se dieron las cosas, y, este, platicamos, eh, con el Calvario, y, pues, afortunadamente, ahí vamos ya con el, el trámite, y esperemos pronto, pues, ya, se, se dé inicio a este gran proyecto. Sin duda alguna muy buenas noticias, porque en una, en una época, como bien decías, María de Lourdes, en el que, pues, estamos viviendo una economía muy difícil, el hecho de que haya inversión para un municipio, y, 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 además, si a eso le sumamos, la posibilidad de que la región, no solamente el municipio, sino que la región tenga mayor vigilancia a través de este cuartel de la Guardia Nacional, pues, estamos hablando de, de, de un circuito muy virtuoso en, en todos los sentidos respecto a esta inversión que se propone. Vamos a hacer una pausa para que sigamos platicando con María de Lourdes Carrera Carrera, presidenta municipal de Cañada Morelos, estamos aquí, justo en el Zócalo, nos está cayendo la brisnita de este frente frío, en medio de las nubes, pero muy a gusto, con un cafecito aquí en la mesa, platicando sobre los resultados y los avances que se han logrado en este primer año de la segunda administración de María de Lourdes Carrera Carrera, aquí en Cañada Morelos. Seguimos después de la pausa, no se despeguen de YouTube, de Facebook y de Twitter, además cada mediodía contigo Atlixco a través de STP. Regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla. Modern Tecnológicos Fighters Actual, stresses Ch fotos code Edith hai hai ix 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 familias y ㅋㅋㅋㅋ Cañada Morelos. haben Inge Internal